Tomen sus Biblias, por favor, y pasen conmigo al Libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago está hacia el final de las Escrituras del Nuevo Testamento, pero, aunque no lo crean, es el libro más antiguo en el Nuevo Testamento. El libro, Santiago, fue escrito antes de que Pablo saliera a su primera jornada misionera, y la información en este libro es de suma importancia para nosotros, porque nos ayuda a conocer el pensamiento cristiano antes de que siquiera llegara Pablo. A menudo pensamos que no existe el Nuevo Testamento sin Pablo, y de hecho, no tendríamos mucho, pero sí existía una doctrina cristiana antes de que llegara Pablo, y quiero leerles los primeros doce versículos del primer capítulo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El alférez se quedó dormido en el comedor después de pasar cinco días y noches sin dormir. Varios se le acercaron para echarle un vaso de agua por la espalda y otro en la cara, y con esto el alférez abrió los ojos por un momento, apenas suficiente tiempo para pronunciar roncamente un Gracias, Señor. Momentos después, puso los ojos en blanco, lo cerró y bajó la cabeza otra vez. Nunca tocó la comida. Se llama Semana Infernal, y es parte de la Escuela Submarina Básica de Demolición de la Marina Estadounidense, el lugar que engendra los Navy Seals, un grupo élite de buzos asignados al Centro de Guerra Especial en la Isla de Coronado, en San Diego, California. La Semana Infernal es el periodo cuando los marinos son convertidos en Navy Seals. Estos son comandos de mar, aire y tierra. Y durante la Semana Infernal experimentan un régimen agotador de días y noches sin sueño, sobrecarga sensoria y pruebas físicas diseñadas para convertirles en los seres humanos más fuertes en el planeta Tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, se les llamaba Hombres Rana. Luego, en 1962, como resultado del gran interés del presidente John F. Kennedy en formar fuerzas militares especiales, un nuevo grupo de comandos navales llamados SEALS, Equipo 1, fue formado para un grupo de hombres rana, aquí, en San Diego. Este esfuerzo de transformar a hombres de tamaño medio en comandos comienza en el Centro de Guerra Especial en la Base Naval Amfibia. Y la clase comienza en octubre con una carrera de natación de 300 metros. El día siguiente son 500, y así sucesivamente. El régimen físico se hace cada vez más difícil hasta llegar al fin a la Semana Infernal. La Semana Infernal, conocida por todos los comandos como, la etapa especial de entrenamiento físico y psicológico tortuosos. La Semana Infernal, comienza el domingo por la noche. Las luces se prendieron al despertar a Thomas, su instructor. En un oído, tenía el disparo de una ametralladora con un cartucho de fogueo. Junto al otro oído, o más bien, dentro del otro oído, una manguera con un chorro de agua cavaba en su oído. Al frente, el instructor le decía, tenemos que cumplir una misión esta noche, quiero que escuches cada detalle que tengo para ti. La misión resultó hacer ejercicio y acostarse mojado y casi desnudo sobre una lámina de acero fría insulada en un muelle cercano. El lunes, fueron ordenados a hacer carreras a pie, equipos de seis hombres que llevaban en la cabeza barcos de asalto Zodiac, hechos de goma y pesando 120 kilos. El martes, después de haber dormido sólo 45 minutos la noche anterior, estos mismos equipos tuvieron que remar aquellos barcos Zodiac a las aguas mexicanas y de regreso, un viaje de 29 kilómetros. Debido a la privación de sueño, algunos de los SEALs que estaban siendo entrenados dijeron al regresar que por el agotamiento perdían y recobraban el conocimiento. El miércoles, estos hombres siguieron haciendo carreras con los barcos rebotando en la cabeza y sus botas de combate hundiéndose en la arena suave de la playa Silverstrand. Esa misma noche, corrieron otra vez, y a la medianoche les ordenaron acostarse desnudos para ser azotados por el oleaje en la playa. Durante toda la noche, a cada diez minutos, les hacían ponerse de pie por diez minutos para sentir el efecto completo del viento, y luego se les permitía acostarse otra vez en el oleaje frío. Este ejercicio se terminó al amanecer. Cada noche, después de pasar por la tortura del oleaje, se le daba a cada estudiante la oportunidad de dimitir. Los instructores ponían una campana en la costa. Lo único que tenía que hacer el alumno para salir de la tortura era acercarse a la campana, sonarla tres veces y decir en voz alta, renunció. Casi nadie lo hacía. Para el jueves, todos tenían alucinaciones. Para el viernes, por la tarde, se terminaba la semana infernal, y los hombres se formaban en una cola para ser examinados por un doctor. Al escuchar este relato sobre algo que sucede aquí, en nuestra comunidad, tal vez usted se pregunte, ¿qué propósito tendrá el someter a buenos hombres a una experiencia tan horrorosa? Sólo en términos del horror de la guerra puede tener sentido tal entrenamiento. El propósito del entrenamiento no es de hacer daño, sino de ayudar. Por cierto, es una función de salvamento. En un ambiente controlado, estos marinos son sujetos a los rigores de la guerra. Su resistencia es probada para que cuando llegue la verdadera guerra, no pierdan la vida. Esta primera sesión en el libro de Santiago tiene que ver con ser probados en nuestra resistencia. Tiene que ver con mantenernos firmes cuando nuestro mundo se deshace. En este pasaje, Dios denomina su régimen de adiestramiento diversas pruebas. Y Santiago nos da cinco cosas que podemos hacer al pasar por nuestra propia semana infernal. Estoy seguro que algunos de ustedes han tenido una experiencia, aunque tal vez no como la de estos buzos, pero que no habría otra manera de describirla. Es su propia semana infernal privada. ¿Qué debe hacer uno cuando esto sucede, si se es soldado de Jesucristo? La primera cosa que nos dice Santiago casi parece incongruente. Casi nos hace preguntarnos si tal vez estemos leyendo el libro equivocado. Nos dice que debemos celebrar la razón por nuestras pruebas. Nos dice, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Ahora, Santiago escribe este libro, esta carta, a las doce tribus mencionadas en el versículo uno. Es simplemente un nombre para el pueblo judío, pero dice, las doce tribus de la dispersión. Y esto significa que está escrito a los judíos dispersados entre las naciones gentiles. Esta dispersión comenzó en el año setecientos veintidós antes de Jesucristo, cuando los asirios capturaron las tribus del reino del norte. Nabucodonosor continuó la dispersión al ir a Jerusalén para llevar cautivos a los judíos a Babilonia. Este proceso continuó a través de la historia del Antiguo Testamento hasta los primeros días del Nuevo Testamento y también en el Libro de los Hechos leemos, Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Hechos 11-19 Cuando Santiago escribe esta carta a los judíos dispersados, habla de los judíos que ya no viven en Palestina, sino que han sido colocados como sal en el mundo gentil y estaban aislados y solos y experimentaban toda clase de pruebas y problemas. Los judíos estaban dispersados por toda Asia Menor, estaban dispersados a través de Europa. Algunas de las ciudades principales del mundo, tales como Alejandría, por ejemplo, tenían grandes poblaciones de judíos expatriados y rara vez eran recibidos siquiera por sus propios compatriotas, sino que eran perseguidos y rechazados. Eran abusados por los gentiles y en algunas partes tenían menor rango entre el pueblo que los mismos esclavos que trabajaban ahí. Así que estas pruebas a las que hace referencia Santiago aquí, en este primer capítulo, eran las circunstancias exteriores que presionaban a estos cristianos. Y Santiago nos da un relato de estos judíos que habían sido privados de sus derechos civiles como encontrándose en diversas pruebas. Nos dice, Esto me hace recordar lo que dijo Pablo sobre esto en el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan lo que dice? Él habla de las cosas que le han sucedido. Santiago habla aquí de esta gente que se encontraba en el mundo gentil bajo gran presión y dice, Y la palabra halléis aquí es la misma palabra usada para describir al hombre en la parábola de nuestro Señor que cayó en manos de ladrones. Se encontró con ladrones. Así que, es obvio, por el uso de esta palabra halléis, que Santiago no habla de una actividad pecaminosa en la que tal vez estuvieron involucrados. Hablaremos más sobre esto cuando lleguemos a nuestro estudio de la segunda parte de este capítulo. Pero aquí, se refiere a las cosas que Dios permite en las vidas de su pueblo para darles resistencia, para edificarles y fortalecer sus músculos espirituales. Para los judíos, estas pruebas venían principalmente en forma de persecución. Para nosotros hoy día, estas pruebas pueden ser un... sin número de cosas. Algunos de ustedes han perdido el empleo recientemente. Algunos han pasado por un divorcio este año. Muchos tienen problemas con los hijos. Y muchos están pasando por presiones financieras muy severas que nunca solicitaron, que nunca esperaban. Algunos se enfrentan a la enfermedad o a la muerte en su familia. La pérdida de un padre o una madre. Y muchos de ustedes luchan con problemas en sus relaciones y sienten que no pueden hacer nada al respecto. Y se preguntan, ¿qué es lo que sucede en mi vida? Y tal vez digan, Pastor Jeremiah, usted habla de una semana infernal. Yo he pasado un año infernal. Todo este último año ha sido así. Un escritor observa algo muy interesante del libro de Santiago. Dice, y esto separa este libro de una gran parte del pensamiento contemporáneo. Un asunto que vale la pena considerar es el hecho de que el primer tema que discute Santiago trata de las dificultades que encontramos en la vida cristiana. Algo totalmente ajeno para Santiago era la idea moderna, curiosa, de que convertirse al cristianismo hará que la vida sea más fácil, que todos los problemas desaparezcan, y que la esperanza en esta vida para cada creyente debe ser que viva feliz para siempre. Me irrita cuando oigo a la gente hablar así porque eso nos prepara para una gran decepción. No encuentro nada en mi Biblia que me diga que cuando soy salvo desaparecen todos mis problemas. Por cierto, he descubierto que he heredado algunos nuevos que no tenía antes. Aunque, tal vez, no estemos experimentando dificultades en la vida ahora. Y tal vez, algunos piensen, pues, este mensaje no es para mí. Permítanme señalarles una palabra en la primera parte de este capítulo que debe darnos esperanza, si así quiere llamarlo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo si os halláis. No, 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 no. Sino, ¿cuándo os halléis? Es inevitable que todos pasemos por desafíos en la vida. Habrá pruebas. Y Santiago no dice si os halláis en diversas pruebas. Dice, ¿cuándo os halléis en diversas pruebas? Esto es lo que debéis hacer. Así que, prepárense. No es una idea morbosa, es una realidad. Prepárese antes de tener que estar preparado. Ahora, lo que nos molesta leer esto, si somos honestos, es que Santiago no dice simplemente que nos preparemos para tener resistencia en las pruebas. Nos dice, observen, tened por sumo gozo. No puede hablar en serio. ¿Qué querrá decir al instruir al creyente a tener por sumo gozo cuando se encuentran diversas pruebas? Leía otra vez, recientemente, un libro que he leído antes de Philip Jansi, ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Y en la introducción de su propio libro, Philip da un relato de una mujer llamada Claudia, una amiga íntima de su familia. Era una hermosa recién casada que descubrió, justo después de casarse, que tenía la enfermedad de Hodgkin. Y uno de sus mayores desafíos, según Philip Jansi, al hacer frente a su prueba, fue la multitud de amigos bien intencionados que venían a verla al hospital. Una mujer, dijo Claudia, que habían descrito como la mujer más espiritual en su iglesia solía ir al hospital a visitarle para leerle en voz alta el libro sobre alabar a Dios y los discursos de esta hermana a Claudia normalmente sonaban algo así. Claudia, tienes que llegar al lugar donde puedas decir, Dios, te amo por hacerme sufrir de esta manera. Es tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para mí y te alabo por amarme lo suficiente como para permitirme pasar por esto. En todas las cosas, incluyendo esto, te doy gracias. Claudia dice que cuando la mujer se iba y ella pensaba en lo que le había dicho, su mente se llenaba de espantosas visiones de Dios. Dice que se imaginaba una figura en la forma de un gnomo del tamaño del universo que se deleitaba en apretar a los humanos indefensos entre las uñas, haciéndoles polvo con el puño y lanzándoles contra unas rocas cortantes. La figura seguía torturando a estos humanos hasta que gritaban Dios, te amo por hacerme esto. Claudia dice que la idea le era tan repulsiva que nunca podría adorar o amar a un Dios así. Cuando Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, ¿nos está aconsejando así como la amiga de Claudia le aconsejó? De ninguna manera, de ninguna manera. Tener por sumo gozo en medio de nuestras pruebas significa que debemos responder con una evaluación deliberada e inteligente de nuestra situación. El capitán de la Marina de los Estados Unidos y jefe comandante de este equipo de operaciones encubiertas, los Navy Seals, en Coronado, California, dice en un artículo que leí sobre ellos completar la semana infernal es 90% mental. Los hombres no creen esto al principio pero sí lo es. Lo mismo es cierto del cristianismo que está pasando por pruebas. El 90% de su éxito es mental y espiritual. Tiene que ver con cómo piensa, tiene que ver con la experiencia desde la perspectiva de Dios y tiene que reconocer que la prueba aunque no es agradable en sí misma es el medio para producir algo muy valioso en su vida. Espirus Zódiates explica la palabra tened de esta manera dice la palabra tened en realidad debería ser traducida pensar hacia adelante considerar mirar. mientras vive en el presente considere el futuro piensa hacia adelante en el futuro tristeza ahora pero la gloria en los días venideros considere de qué se trata este proceso en su vida Jesús enseñó esto Jesús enseñó esta misma clase de gozo al dar su famoso sermón en el monte y les dijo a los que escuchaban aquel día bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Mateo 5 10 Pablo experimentó esta clase extraña de gozo escribió en segunda de Corintios 7 4 sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones cuando los apóstoles fueron golpeados por testificar de Cristo con denuedo se nos dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Hechos 5 41 y en un pasaje muy similar al que leemos en primera de Pedro capítulo 1 Pedro escribió las siguientes palabras en su primera carta en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallara su alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Pedro Pedro dice esto en primera de Pedro 1 6 y 7 dice escuchen nadie se regocija por causa de las cosas que le suceden o sea que nadie llega a su casa y dice perdí el trabajo gracias a Dios perdí el trabajo perdí la cuenta de ahorros gracias a Dios perdí los ahorros mi esposa ha decidido divorciarse de mí bueno tal vez alguien diga eso pues no eso no es muy amable ¿verdad? nadie le da gracias a Dios por lo que le sucede pero tenemos que aprender cómo encontrar el gozo en medio del proceso en que pasamos al ver la razón de la prueba el doctor R. A. Torrey fue uno de los grandes maestros bíblicos de la generación pasada fue el fundador del Instituto Bíblico de Los Ángeles la Universidad de Viola R. A. Torrey fundó aquella institución y ¿saben? me he fijado que en gran parte que muchas de las personas que Dios ha usado poderosamente a través de los años al leer la historia de su vida descubro que pasaron por mucho dolor los señores Torrey pasaron por mucha angustia cuando su hija de 12 años de edad fue matada accidentalmente el funeral se llevó a cabo un día lluvioso miserable y encapotado y se pararon alrededor de la tumba y miraron mientras el cuerpo de su hijita era enterrado al apartarse de la tumba la señora Torrey le dijo a su marido me alegro de que Elizabeth esté con el señor y no en esa caja pero a pesar de que eso era cierto se le partió el corazón y el doctor Torrey dijo en su biografía que al día siguiente al caminar por la calle el dolor le vino encima otra vez la soledad los años en el futuro sin su presencia la angustia de una casa vacía y todas las consecuencias de su muerte le abrumaron y sentía una carga tan pesada con todo esto que miró al cielo hacia el señor y dijo señor ayúdame y dijo que en aquel instante esta fuente el Espíritu Santo que mora en mi corazón estalló con tanto poder como jamás había sentido antes y fue el momento más gozoso que había conocido en la vida que maravilloso es el gozo del Espíritu Santo escribió es algo glorioso e indecible tener gozo no en las cosas que nos rodean ni siquiera en nuestros amigos más queridos sino tener en el corazón una fuente que siempre está brotando 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 siempre brotando los 365 días del año brotando en medio de todas las circunstancias hacia la vida eterna dijo que entre las lágrimas el dolor y la tristeza de aquel día no lo puedo explicar pero le puedo decir que en mi corazón había un gozo interno como nunca antes había conocido que tremendo el fruto del Espíritu es el gozo amigos no pretendo comprender esto como desearía y les puedo decir que cuando Santiago nos dice que al estar en medio de diversas pruebas debemos ver esas pruebas con objetividad y tenerlas por sumo gozo entendiendo que Dios hace algo ahora Pedro nos enseña claramente que no debemos hacer esto si los problemas que tenemos son el resultado de pecado en nuestras vidas no es lo mismo pero ya saben mucha gente pasa por pruebas no debido al pecado sino porque Dios les está dando un entrenamiento para prepararles para lo que viene así que lo primero que nos dice Santiago es que debemos considerar la razón de nuestras pruebas fíjense por un segundo que para pasar por las pruebas debemos calcular el resultado de ellas fíjese lo que dice dice aquí sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Santiago dice que una de las formas para poder enfrentar las pruebas y entenderlas es por medio de calcular los resultados que habrá en su vida debido a estas pruebas que Dios ha confiado en usted dice que tiene que mirar más allá del disgusto inmediato de la prueba y encontrar gozo en lo que Dios realizará a través de ella guarde su lugar en Santiago y pase conmigo a Romanos por favor al capítulo 5 Romanos capítulo 5 quiero leerle en la nueva versión internacional un pasaje importante que trata de esta misma cosa porque aquí se nos hace recordar de nuevo que Dios tiene un propósito en lo que permite que sucede en nuestras vidas Romanos 5 versículos 2 al 5 así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado las pruebas producen perseverancia note que la escritura dice que nos gloriamos nos regocijamos en las tribulaciones nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia vuelvan ahora a Santiago capítulo 1 Santiago dice que la prueba de nuestra fe estas pruebas que vienen cuando pasamos por tiempos difíciles que estas pruebas producen paciencia este es un concepto que ha sido mal interpretado mucho quiero que escuchen bien con cuidado aquí porque esto es muy importante esta no es la clase de paciencia que muchas veces es descrita como simplemente conformarse o aceptar lo que sucede algunas personas pasan por pruebas con una actitud fatalista y llaman esto paciencia eso no es paciencia a lo que se refiere Santiago aquí es el hecho de que cuando dejamos que nuestras pruebas hagan una obra perfecta en nuestra vida estas producen en nosotros una resistencia firme y esto a pesar de las circunstancias muy adversas esta palabra paciencia se traduciría mejor con la palabra constancia o perseverancia o resistencia valiente es la misma palabra que se usa en el capítulo 5 del libro de Santiago versículo 11 pase ahora al capítulo 5 y fíjese quien es la estrella en este versículo otra vez leo de la nueva versión internacional dice en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor es que el Señor es muy compasivo y misericordioso si hubo alguien que tuvo perseverancia fue Job ¿saben que Job perdió todas las cosas con las que cuentan los hombres y mujeres hoy día? perdió su familia perdió su trabajo perdió sus amigos perdió todo lo que tenía se quedó sin nada y a pesar de todo aun cuando su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera Job dijo de ninguna manera yo seré resistente en la prueba y ahora él es un héroe del antiguo testamento la presencia de pruebas en nuestra vida amigos y amigas refina nuestra fe para que lo falso sea quitado y la parte genuina que sigue confiando en Dios se desarrolle en nuestra vida en uno de sus libros William Barclay explica que la perseverancia de los cristianos primitivos no era pasiva como solemos pensar hoy día dice no es simplemente la habilidad de aguantar lo que no suceda es la habilidad de convertir lo que no suceda en grandeza y gloria y sigue escribiendo como el gran historiador que es lo que asombraba a los paganos en los siglos de la persecución es que los mártires no morían desoladamente morían cantando las pruebas producen perseverancia las pruebas nos enseñan que por la gracia de Dios por duras que sean las dificultades podemos mantenernos firmes en medio de la presión debido a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en segundo lugar las pruebas producen madurez fíjese en lo que dice Santiago usa dos expresiones aquí para definir la madurez en la vida del creyente dice que cuando la durabilidad tiene su obra completa hace que el cristiano sea perfecto y cabal subraya estas dos palabras dice que a través de las pruebas y la resistencia que desarrollamos en las pruebas se nos permite llegar a ser perfectos y cabales y esta es la cuestión sin las pruebas usted nunca puede ser perfecto y cabal no sé si usted sabe eso es por esto que Dios nos confía a todos con ellas de alguna clase y en algún tiempo en nuestras vidas porque es parte de su proceso de perfeccionamiento ahora la palabra perfectos esta palabra significa estar plenamente desarrollado es la palabra teleos en griego y significa estar total absoluta y completamente desarrollado hasta llegar a la misma meta que Dios tiene para nosotros un creyente sin pruebas y resistencia todavía no se ha desarrollado hasta ese punto la segunda palabra es la palabra cabales y esto es algo diferente es solo un poco diferente en su matiz se refiere a tener todas las partes no es estar plenamente desarrollado hasta la meta sino estar plenamente desarrollado en cada área de su vida estar completamente desarrollado en cada área lo que nos dice Santiago es esto tal vez usted sea un cristiano muy maduro en cada área de su vida pero si nunca ha pasado por pruebas que han producido perseverancia todavía hay una parte de usted que no está completa y es solo por medio del desarrollo de esta perseverancia en su vida esta firmeza que usted podrá sentir la plenitud de Dios saben es hermoso hablar como pastor de lo maravilloso que es Dios y de que Dios le llevará por cualquier situación en la vida incluso por esas situaciones que debemos enfrentar en nuestra propia vida porque después de enfrentarlas se predica de una manera distinta es por eso que Dios nos da problemas a los predicadores también para que podamos predicar con más autoridad estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho conmigo hasta ahora no le he pedido que me dé un curso posgraduado a lo largo del camino pero así es como lo hace ¿verdad? note la tercera cosa que hacemos al pasar por pruebas dice en tercer lugar que cuando usted pasa por pruebas no solo debe considerar la razón de estas y calcular los resultados que habrá sino que en tercer lugar debe clamar a Dios en medio de las pruebas y pedir los recursos que Él ofrece veamos lo que dice comenzando en el versículo 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ahora vean bien frecuentemente tomamos este pasaje de escritura y lo sacamos fuera del contexto de Santiago 1 no haga eso usted esta no es una promesa de carta blanca por tener sabiduría aunque si podría hacerlo pero es una promesa muy especial para aquellos que estén en medio de una prueba que si necesitan sabiduría en medio de la prueba Dios ha prometido dársela veamos como Dios lo hace recuerdo haber visto un cartel hace algunos años se veía de vez en cuando no sé tal vez usted lo haya visto dice lo siguiente son palabras bien grandes en un cartel la oración que debe hacer cuando el mundo le ha oprimido y se siente horrible y demasiado cansado para orar tiene prisa y está enojado con todos esta es la oración socorro han visto ese cartel pues Santiago dice que cuando usted se encuentra bajo presión y observen que utiliza la palabra falta otra vez note que la palabra se encuentra tanto en el versículo 4 como en el 5 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría porque la cuestión es esta cuando se enfrentan las pruebas es importante saber cómo hacer frente a ellas y la única forma para comprender estas pruebas y responder a ellas adecuadamente es pidiendo la sabiduría que sólo Dios puede dar entienden lo que les digo escuchen así es como funciona cuando otras personas están pasando por una prueba lo comprendemos ¿verdad? decimos claro yo sé por qué Dios está haciendo eso en ellos por supuesto es totalmente obvio Dios está haciendo esto y esto y aquello a veces tenemos razón y a veces no pero cuando nosotros pasamos por las pruebas no es fácil ¿verdad? y no nos agrada mucho cuando la gente nos hace lo que les hacemos a ellos yo sólo quiero que una persona interprete mis pruebas y es Dios mismo sólo Dios y esto es lo que dice Santiago nos dice si quieren sabiduría vayan a Dios y pídansela y Dios ha prometido dársela lo ven lo que Dios hace cuando le pedimos sabiduría es que nos da la perspectiva de Él para la situación hace algunos años alguien me dio un refrán que me ha sido de mucha ayuda en la vida dice lo siguiente a no ser que exista en nosotros aquello que está por encima de nosotros pronto cederemos a lo que nos rodea ¿ha notado eso? a no ser que haya en nosotros aquello que está por encima de nosotros pronto cederemos a las presiones que nos rodean cuando le pedimos a Dios sabiduría lo que Él hace es darnos lo que está por encima de nosotros y así comenzamos a ver las cosas que nos suceden en la vida un poco desde la perspectiva de Dios esto es lo que Dios quiere decir con darnos sabiduría nos ayuda a resolver las cosas mientras examinamos esta instrucción sobre la oración es muy interesante para mí que Santiago nos enseña una buena teología en cuanto a Dios nos dice tres cosas hermosas en cuanto a Dios que podemos aprender en el proceso de orar en primer lugar nos dice que Dios es bueno nos dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos Dios es bueno vamos a través de las escrituras y descubriremos también aquí en el libro de Santiago que solamente hay una fuente de sabiduría verdadera sabiduría y es Dios Santiago 1 17 vea lo que dice dice toda buena táctica y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Job 12 13 dice con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia Job 28 20 y 23 dice ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar Proverbios 12 dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ¿de dónde conseguimos la sabiduría? ¿de Dios? sé que se supone que debemos conseguirla en la escuela también se supone que debemos conseguir sabiduría por medio de la experiencia les dije a los jóvenes el otro día que la forma que se llega a ser un buen líder es tomando buenas decisiones ¿cómo aprendemos a tomar buenas decisiones? pues tomando decisiones malas es por medio de este proceso que conseguimos la sabiduría así aprendemos de la experiencia pero Dios tiene una mejor manera Dios dice que si necesitan sabiduría simplemente vayan a él y pídansela vean lo que Dios dice yo soy la fuente de sabiduría pero daré a todos los hombres no seré parcial la daré a todos usted dirá quizá Dios no me la dé a mí si lo hará no importa cuál sea su situación no importa cuál sea su prueba no importa cuál sea su aflicción si camina en comunión con Dios al estar en la prueba esta promesa le pertenece a usted esta promesa dice que en medio de todo lo que sucede cuando no sabe qué hacer puede mirar hacia el cielo y decir señor auxilio necesito sabiduría es un Dios bueno observen también que nos enseña que Dios es un Dios generoso me gusta esto Santiago dice que Dios da a todos abundantemente no es maravilloso esto Dios es un padre pródigo ¿sabían eso? siempre me ha gustado la historia del hijo pródigo pero me gusta más la historia del padre pródigo ¿saben lo que es la prodigalidad? es simplemente dar desenfrenadamente así es Dios Él es el padre pródigo y las escrituras dicen que cuando nos acercamos a Dios para pedirle sabiduría Él nos la dará y lo hará con abundancia la palabra abundante tiene varios significados un significado es que Dios extiende su sabiduría hacia nosotros y algunos escritores han sugerido para explicar esto un retrato de una hermosa mesa de banquete con todos los bocados deliciosos de la sabiduría de Dios disponibles a nosotros y la otra forma que entendemos la palabra abundantemente es que significa sumamente y con sencillez no como el hombre de doble ánimo sino con un solo enfoque esto significa que cuando se acerca a Dios para pedirle sabiduría la Biblia dice que Él es tan generoso que le dará todo lo que necesite y aún más se lo dará exactamente y específicamente para usted siempre recuerdo la oración que hizo Salomón al estar a punto de ascender al trono y le pidió a Dios sabiduría ¿se acuerdan? lo estudiamos hace mucho y cuando pidió sabiduría vean esto Dios no solo le da sabiduría sino riquezas gloria honor y todas las demás cosas que no pidió así es Dios es un Dios generoso Dios no es un Dios frívolo en el cielo que al acercarnos a Él con una gran necesidad en el corazón solo nos dé un poquito Dios quiere darle a usted de la abundancia del reino de Dios todo lo que necesita Dios es generoso Dios es un Dios de gracia la tercera cosa que aprendemos en este pasaje en cuanto a Dios es que Dios es un Dios de gracia me encanta esto Santiago dice que cuando usted se acerca a Dios para pedirle sabiduría Él se la da abundantemente y no le reprocha por hacerlo la palabra reprochar significa insultar lanzar una inventiva lastimar cuando usted se acerca a Dios para pedirle sabiduría Dios no le contesta vamos Yeremaya tú otra vez o no te acabo de dar sabiduría ayer y ya estás aquí otra vez no Dios no es así una de las traducciones de este versículo dice que cuando nos acercamos a Dios para pedirle sabiduría nunca nos regaña por hacerlo no es tremendo eso cuántos de ustedes a veces hasta están casi avergonzados porque otra vez necesitan acudir a Dios yo sí a veces digo señor aquí estoy otra vez pero tantas veces como se acerque a Él para pedirle la sabiduría que necesita en las pruebas Él siempre estará ahí para usted esa es su promesa así que sólo pídale ahora hay una pequeña condición que le pone no lo haga de doble ánimo dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Dios ha prometido escuchar su oración y contestarle pero no se acerque a Él con doble ánimo a veces oramos con duda en el corazón no es cierto decimos señor no estoy seguro si quiero tu sabiduría creo que me las puedo arreglar por mi propia cuenta pero dime lo que piensas más o menos así saben lo que les digo y tomaré lo que me digas para compararlo a lo que yo pienso para ver cómo me las arreglo tal vez podamos llegar a un buen compromiso no el hombre que recibe la sabiduría de Dios es el que se acerca a Dios tan desesperado por la sabiduría que dice señor ya estoy terminado con todo lo que he pensado sobre esto lo pongo todo detrás de mí señor solo vengo a ti tú llena mi corazón de tu sabiduría y lo que digas haré solo quiero escuchar tu palabra a mi corazón Santiago dice que si no hacemos eso usa esta ilustración por cierto descubrirán al estudiar el libro de Santiago que a Santiago le fascina la naturaleza a través de este libro en este libro pequeño habla de la onda del mar el viento el sol la hierba las flores los caballos los animales las aves criaturas del mar los arroyos los higos las aceitunas las viñas la agricultura y la lluvia estas son solo unas cuantas cosas le fascina la naturaleza y una de las primeras cosas que hace al tratar de ilustrar al hombre de doble ánimo dice el hombre de doble ánimo que se acerca a Dios es semejante a la onda del mar y es un cuadro hermoso dice dice que tales personas están animadas en un momento y desanimadas al siguiente son arrastradas por las olas del mar son inestables pero dice que el hombre de fe es un hombre estable que solo mira en una dirección para la sabiduría que necesita el hombre de doble ánimo no tiene ninguna razón para creer que recibirá algo de Dios en respuesta a su oración cuando no cree que Dios está en control y no se acerca a Él como el soberano del universo en medio de su prueba usted solo terminará deprimido y desesperado hasta comienza a creer que las circunstancias están en contra de usted piensa que le han tomado como víctima cuando se acerca a Dios como el gobernador del universo y le dice Dios Tú eres el que creó el mundo en que vivo y Tú eres mi creador Señor por lo que yo sepa no sé de ningún pecado que no te haya confesado y sin embargo aquí estoy en una semana infernal Señor ¿de qué se trata esto? ayúdame a entenderlo Dios hagas lo que hagas muéstrame por medio de tu palabra cómo debo responder y cómo debo enfrentarme a esta prueba les prometo amigos que Él lo hará sí lo hará no siempre puedo decir esto en cuanto a todo pero sí les puedo decir esto lo sé no sólo porque Dios lo dice sino porque lo he experimentado Dios lo hará considere su reacción ante las pruebas no puedo hablar mucho sobre lo que sigue pero quiero darles la cuarta cosa el hombre que está pasando por pruebas debe considerar su reacción ante ellas hay un recuadro muy interesante en esta sección dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas dice Santiago ¿de qué habla Santiago? algunos de los comentaristas que he leído toman este pasaje de escritura y hacen esto toman Santiago 1 del versículo 1 hasta el 8 se saltan el versículo 12 y omiten los versículos 8 al 11 como si fueran un error no no son un error estos versículos nos dan una hermosa ilustración al pasar por las pruebas de la vida a veces comenzamos a reevaluar nuestra posición no es así cuando las pruebas son muy difíciles a veces por ejemplo cuando uno es rico las pruebas pueden hacerle pobre conozco a personas que han pasado toda la vida acumulando riquezas una fortuna solo para encontrarse al final de la vida cuando deberían estar disfrutando enfrentándose a una enfermedad costosa e incurable y gastan todo el dinero que tienen tratando de mantenerse con vida un día más que frustrante tiene que ser eso ahora observen lo que dice Santiago lo más seguro es que la mayoría de los que recibieron esta carta que escribió Santiago eran muy pobres habían llegado a ser aún más pobres a través de la persecución al ser esparcidos por el mundo gentil y Santiago les dice que deben regocijarse por el hecho de que son pobres porque en realidad están siendo exaltados les dice a través de su pobreza han desarrollado un espíritu humilde que les mantiene abiertos hacia Dios la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y Santiago dice esto en cuanto al hermano de humilde condición es un cristiano y cuando usted es un cristiano aún si no tiene dinero es rico Hart W. Dale dice lo siguiente en cuanto al hombre de humilde condición dice que recuerde que es un príncipe y que se gloríe en esto es un príncipe en camino a su reino viajando por caminos difíciles y mucha privación sufriendo de hambre y frío y cansancio y la gente entre quien camina no sabe nada en cuanto a su grandeza pero él sí sabe y que se gloríe en su exaltación lo ve cuando usted es un cristiano aún si no tiene ninguno de los bienes de este mundo si realmente entiende quién es usted tal vez sea humilde a los ojos del mundo pero es exaltado a los ojos de Dios porque es un hermano y cuando pasa por pruebas las pruebas que le presionan le hacen examinar todos sus valores y comienza a deshacerse de cosas que antes pensaba que eran buenas hasta a veces solo quedarse con una sola cosa que es la más importante para usted si es un cristiano no es difícil determinar lo que es eso su fe y confianza en Jesucristo en cierta manera las pruebas de Dios nos nivelan a todos ¿verdad? y nos ponen a todos en la misma esfera y nos ayudan a evaluar donde nos encontramos cuando vienen las pruebas al hombre pobre él cede a la voluntad de Dios y se regocijan sus riquezas espirituales que nadie le puede quitar y cuando vienen las pruebas al hombre rico vean bien esto él también cede a la voluntad de Dios y se regocijan sus riquezas en Cristo que nunca se marchitarán ni se desvanecerán porque son espirituales así que si es rico o pobre cuando pasa por las pruebas comienza a considerar su reacción ante ellas y se da cuenta que a través de las pruebas examina sus valores y se comienza a dar cuenta de que verdaderamente es importante en la vida a veces al estar bajo presión en el pasado yo he podido entender muy claramente que hay muy pero muy pocas cosas que realmente cuentan para algo en este mundo y son cosas muy preciosas si usted tiene esas cosas y especialmente si tiene una relación con Dios eso es lo que hacen las pruebas le ayudan a establecer bien sus prioridades ¿cuántos pueden decir amén? me encanta ese versículo y ojalá tuviéramos tiempo para examinarlo más a fondo pero en el versículo 10 Santiago agrega una cosita en cuanto a los ricos que es muy importante es muy interesante no sé por qué pero parece que Santiago es un poco duro con los ricos quizás se trate de algún problema que tenía que resolver y dice en el versículo 10 inmediatamente después de pero el que es rico en su humillación dice porque él pasará como la flor de la hierba nos da un retrato de un hombre rico como una hermosa flor y describe esta flor que se veía tanto en los cerros y los lugares donde Santiago vivía y viajaba estas flores eran deslumbrantes y hermosas durante varias semanas en la primavera después de la lluvia pero su belleza siempre era muy pasajera uso un lenguaje poético aquí muy hermoso para describir al sol con un calor abrasador que viene después de la temporada de lluvias y las flores que eran tan hermosas por una temporada corta se secan y perece su hermosura Santiago no habla del hombre pobre aquí porque no se puede describir a un hombre pobre como una flor que florece hermosamente habla de un hombre rico que al calor de las pruebas pierde sus riquezas al ser cristiano sabe que las riquezas son pasajeras que a su tiempo pasarán y por lo tanto acepta el valor el problema con ser rico y gracias a Dios si hay muchos a quienes Dios ha confiado recursos es el apego a la riqueza hemos discutido esto tantas veces existe una clase de discriminación inversa entre muchos cristianos hacia aquellos a quienes Dios ha confiado muchas riquezas o una buena medida de riquezas y eso no está bien lo veremos más adelante el problema con ser rico nunca es la cantidad de dinero que se tiene el problema con ser rico es si el dinero le tiene o no a usted lo ven las pruebas le ayudarán a descubrir si esto es cierto verdad las pruebas le ayudarán a descubrirlo cuando siente presiones cuando pasa por pruebas descubrirá lo que verdaderamente es y no es importante y por consiguiente bienaventurado es el hombre que tiene mucho pero que tiene su mano abierta a Dios y Dios puede tomar lo que tenga y darle lo que quiera darle es un hermoso principio Hudson Taylor fundó la misión del interior de China hablando con un joven misionero que estaba a punto de salir al campo queriendo animarle siendo Hudson Taylor un gran maestro con un impacto tan grande con los reclutas misioneros jóvenes sentado a la mesa con un joven recluta misionero le dice mira esto y golpeó la mesa con su puño varias tazas de té sobre la mesa se derramaron el joven recluta misionero se sobresaltó buscaba sentido a lo que había sucedido cuando Taylor le dice cuando comiences tu trabajo joven en China serás arandeado por doquier las pruebas serán como golpes pero recuerda que estos golpes solo sacarán lo que hay dentro de ti que cosa no se hubiera derramado el té en la mesa si no hubiera nada en la taza los golpes sacan lo que hay dentro de nosotros quería desafiar a este joven recluta misionero a desarrollar músculos espirituales fuertes para que cuando llegaran las pruebas estuviera listo para enfrentarlas por último cuando pasamos por pruebas debemos contemplar la recompensa de nuestras pruebas leamos leamos el versículo 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿qué significa esto? significa que un día cuando nos paremos delante del trono del juicio de Cristo como cristianos recibiremos coronas yo sé de cinco coronas que son mencionadas en la Biblia una de ellas es esta corona que ha sido reservada para aquellos que resisten las pruebas y se hacen las fuertes y se mantienen positivos y alegres sabiendo lo que Dios hace Santiago les dice a estos creyentes dispersados que sufren gran persecución y presión les dice miren aquí hay algo que les ayudará en medio de esta presión solo piensen por un momento en la recompensa que les espera un día se pararán ante Dios y Él sabrá todo lo que han experimentado y cómo reaccionaron y les dirá mi amigo recibe tu corona y la Biblia nos dice que cuando recibamos esas coronas no será nuestra por mucho tiempo porque la echaremos a los pies de nuestro Señor en expresión de nuestro amor a Él por todo lo que ha hecho suena como las bienaventuranzas en el sermón del monte el que resiste las pruebas de la vida y no cede a la presión es el que recibirá la corona de la vida al pararse ante el Señor un día así que ¿qué hemos aprendido en esta primera sección de Santiago? cuando pasamos por nuestras pruebas cuando experimentamos nuestra propia semana infernal debemos celebrar la razón de nuestras pruebas calcular los resultados de las pruebas clamar a Dios y pedirle sus recursos para pasar por las pruebas considerar nuestra reacción ante las pruebas así contemplar la recompensa que nos espera por resistir las pruebas Andrew Murray estaba en Inglaterra en 1895 sufría de un terrible dolor de espalda como resultado de una cirugía que le habían hecho muchos años antes y una mañana al desayunar en su cuarto su servidora le habló de una mujer en el primer piso que estaba en un gran apuro y la servidora quería saber si Andrew tenía algunas palabras alentadoras para aquella mujer Andrew le pasó un papel donde había escrito algo y le dijo dale este consejo que he escrito para mí mismo tal vez le sea de ayuda esto es lo que decía el papel al estar en un apuro di primero Dios me trajo aquí es por su voluntad que me encuentro en este lugar y en esto confiaré luego Dios me guardará aquí en su amor y me dará su gracia para portarme como su hijo hará de la prueba una bendición y me enseñará lo que quiere que yo aprenda desarrollando en mí la gracia que quiere concederme y por último di a su buen tiempo Dios me puede sacar otra vez como y cuando Él sabe por lo tanto dijo en resumen di esto primero estoy aquí por cita de Dios segundo estoy aquí bajo su cuidado tercero Dios me está enseñando y cuarto estoy aquí durante el tiempo que Dios quiera y cuando Él haya terminado Él lo sabrá y les diré que la información que hay en la palabra de Dios y especialmente aquí en el libro de Santiago para ayudarnos a enfrentar los tiempos difíciles no se predica mucho estos días se enseña tanto el evangelio positivo que muchos se enfrentan a las dificultades sin nada de preparación y entran al apuro tan desanimados y desesperados que no saben qué hacer la mejor cosa que podemos hacer es enseñar lo que Dios enseña tal vez usted se encuentre en un apuro ahora mismo sabe que lo que he compartido es lo que sucede ahora en su vida o tal vez usted esté a punto de experimentar una dificultad Dios usará estas palabras para alentar su corazón pongamos la palabra de gracia en nuestro corazón al orar juntos Padre gracias por el maravilloso amor que nos has demostrado al darnos tu preciosa palabra gracias por ayudarnos a conocer la verdad de tu palabra a través de la experiencia gracias por darnos el Espíritu Santo para enseñarnos y alumbrar a nuestros corazones gracias que nunca tenemos que temer lo que harás porque has prometido estar con nosotros en cada experiencia Señor te pido por los amigos que han escuchado esta palabra por aquellos que en este momento están pasando por días muy difíciles te pido que les ayudes aliéntales levántales por tu gracia te pido que esto que hemos aprendido de tu palabra fortalezca y nutra su alma Señor ayúdanos a recordar lo que nos has enseñado y a usarlo como un recurso espiritual enséñanos a confiar en tu palabra cada día en el nombre de Jesús te lo pedimos amén 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 amén